¡Cágane obrero con la tarifa, carájar a la gente! ¡Cágane obrero con la tarifa, carájar a la gente! Compañeros, en esta jornada estamos concentrándonos en este lugar reclamando, como decíamos recién que se expida y denunciando las presiones que está recibiendo por parte de Telefónica de Argentina que es la dueña real de Atento a fin de explicar cuál es la situación de los trabajadores queremos conseguir